¡Hola a todos mis amigos de Informazan! La Serie A continúa siendo afectada. Por segunda jornada consecutiva tenemos partidos cancelados que se jugarán en fechas distintas a lo previsto. Entre estos partidos destaca el duelo clave por el liderazgo, Juventus vs Inter. La Serie A decidió suspender hasta 5 partidos de esta jornada 26 a causa del COVID-19. Tampoco se jugará Undinense vs Fiorentina, Milan vs Genoa y Parma vs Spal. Los encuentros fueron reprogramados para el próximo 13 de mayo, en tanto la final de la Copa Italiana que se iba a jugar en esa fecha pasará a jugarse el próximo 20 de mayo. La Liga de Italia decidió tomar medidas debido a la emergencia de salud que se está presentando. En un principio los partidos se iban a jugar a puerta cerrada, sin embargo, las autoridades no quieren exponer a los jugadores a un posible contagio. Por eso se decidió aplazar los encuentros. Si esto continúa, es probable que todos los encuentros deportivos de la Serie A y Copa Italiana sean cancelados y reprogramados para cuando se considere que sea más seguro para los jugadores y los aficionados. El partido Juventus vs Inter se jugará el próximo 13 de mayo.